Música Aquí tenemos a nuestro amigo El Tapir Quien muy llorando se pasea por las instalaciones Espera, espera A ver, posa, posa ¿Qué es el de noche? ¿También el tamaño? Es como un perro Más o menos como un Pastor alemán Chicote, digamos Un tapir de rayas Muy ligante está la moda Los tornos están así, ¿no? Ahora Muy lighter Música Ok ¿Cómo que hay algo? ¿Puedo quedarme? ¿Puedo quedarme? двух ¿Puedo quedarme en la… ¿Puedo quedarme así? ¿Puedo quedarme zoom? un picazo es? un picazo es? picudo es? pata de tres pezuñas cuerpo alargado se frota contra las maderas algo está buscando seguramente que come? verduras vegetariano es? que hace ahí? se rasca? no 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 no